Buenos días, mi nombre es Laura Useros y soy la responsable de marketing de Talentea Software. Antes de nada nos gustaría agradeceros vuestra asistencia a cada uno de vosotros, ya que sabemos la carga de trabajo que tenéis y que nos dediquéis un ratito de vuestro tiempo, pues demuestra que el tema os interesa. En este webinar queremos explicaros cómo la tecnología te permite planificar la gestión presupuestaria y el forecast en un entorno colaborativo. ¿Y esto qué significa? Pues bueno, al final el trabajar facilitándonos a través de la tecnología, pues bueno, te permite colaborar proactivamente a la hora de confeccionar los presupuestos desde las diferentes áreas, integrar datos de diferentes sistemas de forma automática, mejorar la planificación y el control de las desviaciones de manera rápida y eficaz, disponer de versiones o simulaciones en base a las necesidades de cada una de vuestras empresas o revisar los datos a tiempo real, agilizando así la toma de decisiones. Bueno, pues estos son algunos de los beneficios que nos aportan las soluciones tecnológicas y estoy aquí con mi compañera Susana García Lázaro, que bueno, es una experta en la digitalización de estos procesos en el área financiera, es la Pre-Sales Manager de Finas, de Talentia, y bueno, es sobre la que va a recaer el peso de la presentación de hoy, del webinar que nos ocupa. Susana, ¿te doy paso? Hola, buenos días, muchas gracias Laura. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a la sesión de hoy. Vamos a intentar ser, digamos, muy eficientes a la hora de exponer lo que tenemos entre manos y sí que es cierto que nos hemos basado en un estudio desarrollado sobre la estrategia de la información analítica y del diseño de la aplicación de los datos y de la analítica de los datos de las empresas, un estudio de Gartner de 2019. Todos tenemos en mente la complejidad que supone intentar trabajar toda esa información en un entorno que generalmente, bueno, puede haber compañías internacionales que estén deslocalizadas, puede haber una multipolaridad de departamentos que tienen que compartir esa información e incluso puede haber silos de datos que no están integrados y que al final lo que hacen es que esa información se encuentre dispersa en la compañía. El estudio nos muestra cuáles son los resultados de una estrategia de datos y de analítica que nos pueda llevar, obviamente, a buscar el incremento de los beneficios, el gestionar nuevos productos porque el mercado está demandando cosas principalmente asociadas a la transformación digital que están cambiando tanto el propio producto que ofrecemos a nuestro cliente final como el modelo de negocio que podemos llegar a gestionar y la idea es trabajar en esa triple línea en la que buscando el beneficio logremos que esos nuevos productos que están demandados en el mercado o ese nuevo modelo de negocio que en el caso de la transformación digital tenemos muy de la mano, pensemos todos en una compra tradicional en un gran almacén hace 10 años y las compras que estamos haciendo ahora por internet con grandes players como puede ser un Amazon. Esa idea de cómo estructurar toda esa información para que la toma de decisiones sea sencilla sin perder el foco de que realmente estamos en el punto en el que estamos dentro de nuestra organización es lo que vamos a trabajar hoy. El enfoque que le damos a la estrategia juega a tres niveles. Utilidad, que la información esté disponible para toda la compañía. Como bien comentaba Laura, cuando estamos delante de los clientes y vemos cuál es el proceso de digitalización de un proceso interno que la compañía de por sí ya tiene en su ADN, ya tiene en su día a día somos conscientes de que lo más importante es que esa información fluya por toda la organización precisamente por lo que contábamos al principio porque puede haber siglos de información que no llegan a la persona adecuada para que trabaje, analice, entienda y aplique a la planificación a futuro de la propia empresa. Más allá de eso, lo que intentamos obviamente es cubrir los objetivos, ya sean comerciales o de cualquier otro tipo, que de forma directa y clara la dirección general ha puesto encima de la mesa en una compañía en concreto en ese ejercicio económico en el que trabajamos. Y al final lo que estamos planteando es que esa estrategia de control de los datos y de aplicación de la analítica a los datos nos lleve como un medio a lograr el fin que la compañía ha definido para nuestra organización. ¿Qué tendencias estamos manejando? Bueno, son cuatro pilares fundamentales que están basados en la excelencia operativa, el control de los costes, la innovación en los productos, la aplicación tecnológica que podemos generar a nivel de productos o incluso a nivel de servicios cuando nos da soporte una tecnología que se ha desarrollado en esa transformación digital que todos estamos viviendo al final se plasma en que los márgenes se puedan incrementar y por tanto seamos más rentables sin perder el foco de que al final quien nos está dando el feedback de cómo estamos trabajando tiene que ser ese cliente que nos espera afuera en el mercado y que lo que nos está demandando es una agilidad para reconvertir ya sea el producto, ya sea el modelo de negocio de nuestra organización a la necesidad que la propia transformación digital y la evolución a nivel tecnológico le está demandando a él directamente. Y finalmente el cuarto pilar fundamental sería un control de riesgos porque al final conocer el negocio, conocer las cifras que manejamos, entender cómo las aplicamos permite mitigar ese riesgo y llegar a controlar no solo en el ámbito normativo sino en otros aspectos que veremos más adelante cómo ese impacto en lugar de ser negativo se puede convertir en algo positivo porque se está reduciendo en todo lo posible. Al final lo que están buscando y creo que es una figura que la vamos a mantener en nuestra mente y que va a tomar mucho peso en el futuro es el Chief Data Officer. Él es el control de los datos por una persona que generalmente o un equipo de personas que generalmente va a controlar la información de los datos que se manejan en la organización y que va por un lado a asegurarse el cumplimiento normativo, va a explotar la información y la va a administrar coherentemente como si fuera un activo más de la empresa. Tenemos que entender que al final los datos que estamos manejando desde un departamento comercial hasta un departamento de recursos humanos y todo lo que en medio nos puede llegar a generar en realidad es la versión real de lo que está ocurriendo en nuestra empresa. Muchas veces esa falta de información correctamente estructurada lo que provoca es que las tomas de decisiones se alargan en el tiempo, generan complejidades o incluso el descontrol de no poder llegar a acceder a los datos localizados en un sistema, en una compañía que se encuentra deslocalizada en un país extranjero. La idea es, esos datos analizados, optimizando los costes y logrando los objetivos, incrementando los ingresos, debe ser, digamos, la piedra fundamental del trabajo de un Chief Data Officer o de un equipo que se está encargando del control de los datos y la planificación no solo a corto sino también a medio plazo en nuestra organización. Al final, ¿qué vamos a conseguir? Reducir la incertidumbre y el riesgo que se les puede provocar y, como he comentado antes, algo que también tenemos que, digamos, fijar en nuestra mente es que esos datos van a ser un activo más de la empresa. Creo que todos tenemos en mente que un inmovilizado, un inmueble o una cartera de clientes para una compañía es fundamental. Los datos se van a trabajar a partir de ahora como si fueran un activo adicional de esta empresa porque nos están mostrando la foto real de quiénes somos, qué estamos haciendo bien, qué podemos mejorar y cuáles son las tomas de decisiones que tenemos que plantear a futuro. ¿Cuál es la idea? Bueno, hay una estrategia de datos y de analítica que está basada en esos cuatro pilares fundamentales que serían la excelencia operativa, la innovación en los productos, los clientes y la gestión de los riesgos y que tienen como enfoque la utilidad, el que se convierta en un facilitador de entender nuestro modelo de negocio e incluso un medio como motor de funcionamiento de la propia empresa. Vale, a modo de ejemplo, trabajar, por ejemplo, con la innovación en los productos viene en una primera línea con una visión 360 de la organización, pero al final tendríamos que llegar a poder entender qué está motivando a nuestro cliente final con esa analítica personalizada para entender por qué toma la decisión sobre una innovación en el producto, sobre una mejora, sobre un cambio de producto, etc. Lo que está claro es que a día de hoy y teniendo en cuenta la evolución y la rapidez con la que la transformación digital está impactando tanto los productos como los modelos de negocio, lo que no cabe es no hacer nada. Y eso al final lo que nos provoca es el descontrol de la información, tener datos fragmentados que al final no nos permiten trabajar en un entorno deseable y digamos que la solución a esta forma de intentar estructurar de una manera diferente es tener un plan estratégico desde el ámbito del equipo de planificación, llamemos departamento de data officer como consideremos, que involucre a las personas interesadas, que ponga a disposición la información y que comparta un plan para que toda la organización sea consciente de esa parte que ellos en su día a día, en su departamento, en su entorno de trabajo manejan y que es clave y diferencial para la empresa. Vale, al final digamos que el informe lo que viene a decir es que estamos trabajando como con una especie de alfabetización de datos adicional, un data literacy que lo que está buscando es leer, escribir y comunicar, contando con todas las fuentes de datos de la compañía y contando con las metodologías y las técnicas aplicadas, cuál es el valor resultante y cuál es el caso de uso que nos ayuda, primero a entender la situación real en la que estamos y segundo a tomar decisiones si es que tenemos que cambiar modelos, que mejorar circunstancias, bueno, al final la toma de decisiones de esa planificación futura, ¿vale? Que se basa principalmente en entender esos datos y generar un lenguaje, un segundo lenguaje comprensible para toda la organización, que al final lo que nos permita sea que esa información empiece a generarse con una serie de analítica anexionada que nos dé como soporte un valor adicional a esa toma de decisiones. Vale, hasta aquí hemos estado viendo cómo el proceso de datos y su analítica tienen que tener una estructura que sea coherente para poder empezar a explotarla y poder hacer todo ese mapa basado en los tres enfoques y los cuatro pilares fundamentales. ¿Qué os proponemos desde Talentea? En Talentea nuestro mantra es hacer más sencilla la complejidad y todo este mapa de este proceso de evolución que la compañía tiene que tomar como un reto en la gestión de los datos y de su analítica tiene que empezar por estructurar la información, ¿vale? En nuestro caso disponemos de una solución financiera, como comentaba al inicio de la presentación Laura, que tiene tres pilares fundamentales, la parte de la contabilidad con activos fijos, auditoría interna y un business intelligence por encima de todo eso para estructurar toda la información de ratios financieros, una gestión de la consolidación para grupos que están obligados legalmente a esa consolidación y luego la gestión del reporting y el budgeting y forecast que realmente es lo que nos va a ocupar en el día de hoy. La idea es que somos una compañía que tecnológicamente tiene un grado de integración muy alto, ayudamos a las empresas a digitalizar esa parte de la función financiera que en cada momento consideren oportuna que deben focalizar y digamos que nuestra fuerza fundamental viene porque la capacidad de integración que tenemos en cada una de las soluciones es muy alta, de tal forma que podemos trabajar con soluciones contables que sean diferentes, que incluso no tengan un sistema homogenizado de información contable, podemos trabajar en el ámbito de la consolidación también con otros sistemas que estén aportando y en el caso concreto de la parte de budgeting and planning y el forecast veremos más adelante que somos capaces de unir la información que viene de la propia contabilidad y de sistemas operativos del propio modelo de negocio del cliente. Más adelante lo veremos. Al final lo que estamos intentando es en una triple vía de información, en un triple circuito, partiendo de la contabilidad general con una analítica muy potente que además nos diferencia de las soluciones que pueda haber en el mercado, gestionar ese cierre del ejercicio y la gestión de auditoría interna a través de nuestra solución de accounting review, cubriendo el reporting local y obviamente la presentación de impuestos. En la parte de budget y de gestión y analítica, que es la que nos ocupa en este caso, hablaremos más adelante de cómo somos capaces de aunar el departamento financiero y obviamente todos estos involucrados en los departamentos de operaciones que tienen esa información que necesitamos linkar al budget para tener una foto real, como decíamos antes, de cuáles son los datos que estamos manejando en la compañía. Y finalmente, y en aquellas compañías en las que se produzca el proceso de la consolidación, llegar a generar esa consolidación y ese reporting de estados financieros obligados por norma por plan general contable en el caso español, incluyendo la reconciliación de la solución de intercompany para las operaciones que hay dentro del grupo empresarial. ¿Cómo trabajamos esta suite financiera? Decimos que es una plataforma única porque en un proceso en el que una empresa estuviera con nosotros, podría seguir toda su función financiera desde nuestra plataforma. Sí que es cierto, como hemos dicho antes, no tenemos por qué activar toda la plataforma y somos respetuosos con las inversiones previas y podemos hacer, digamos, proyectos faseados o incluso proyectos únicos en los que damos soporte a la necesidad real que tiene el cliente. ¿Vale? Siempre pensando en el rendimiento financiero. En nuestro caso concreto, en esta parte, estamos trabajando el performance management como una manera de estructurar todos esos datos que están dispersos por la organización, ya sea en soluciones contables o en soluciones operacionales que vienen del entorno del modelo de negocio de nuestro cliente y conseguimos centrarnos única y exclusivamente en el BATED y la planificación específica en función de las características de ese modelo de negocio del que estábamos hablando. ¿Cómo logramos trabajar en ese proceso de gestión presupuestaria y cómo conseguimos encajar todo este proceso de estructuración de la información? Aquí podemos ver el proceso general desde un lanzamiento de vía correo electrónico, si es necesario, de las plantillas para que cada uno de los departamentos pueda dar esa información. ¿Vale? Pero es que es verdad que el objetivo no se basa solo en un departamento, que puede ser lo común. Podemos basarlo en fábricas, podemos basarlo en cuentas contables, podemos basarlo en sociedades, en centros de costes, en productos específicos. Digamos que nuestra solución tiene un plus adicional de analítica que es la dimensión por la que queremos estructurar la información, ya sea contable o operacional. Imaginaros que estamos hablando de una fábrica que genera muchos productos, eso será una dimensión de análisis de las características de los productos. O podríamos hacer una combinación, diferentes fábricas que están trabajando con diferentes productos. Todo esto para nosotros en la parte de gestión presupuestaria es un lienzo en el que podemos pintar el modelo de negocio que el cliente está trabajando a día de hoy. ¿Vale? Y que se basa en esa dimensión analítica de estructuración de la pura información de cuenta contable junto con el know-how, el conocimiento de los datos operacionales que vienen de los propios sistemas que incluso en ocasiones los clientes han desarrollado de manera interna en su organización. Una vez que sabemos cuál es la combinación de ese objetivo en la gestión presupuestaria, lanzamos el proceso, podemos generar un envío automatizado de la información que queremos recabar, ya sea de un departamento, ya sea de un centro de costes, ya sea de una fábrica en concreto. Introducimos esos datos linkando con esas dimensiones, lo que decíamos, ese centro de costes o esa sociedad específica, y aquí hay una ventaja fundamental y es que podemos involucrar a tantas personas como consideremos oportuno en la organización. Hay clientes que definen que son los directores de cada una de las áreas los que reportan la información. Hay veces que lo que nos dicen es, bueno, lo que tengo es una plantilla estandarizada que lo que me permite es trabajar con la persona adecuada que tiene el conocimiento, sea un director de ese departamento o sea un, digamos, un agente intermedio que tiene en el día a día, puede saber un poco cuál es la, por un lado, cuáles son los costes que están asociados a esa gestión de ese departamento, de esa área, y por otro, cuáles son los ingresos que se pueden producir. Al final lo que conseguimos es que esa plantilla se convierta en un estándar dentro de nuestro sistema que permita que a nivel de filial o a nivel de, de departamento corporativo, de dirección financiera o de, como decíamos, del departamento del data officer, valide, genere incluso simulaciones y distribuya, si lo considera oportuno, costes indirectos. Esta es una ventaja fundamental porque el propio sistema dentro incorpora una gestión de reparto de costes o de parto de datos específicos, lo que nos permite jugar con sistemas contables que no tienen mucha analítica y desplegar toda esa distribución de gastos indirectos, o al revés, trabajar con una contabilidad muy rica en analítica, pero que a la hora de gestionar los presupuestos queremos trabajar en partidas presupuestarias muy concretas que nos ayuden a ser mucho más ágiles en esa información. Finalmente, cuando estamos buscando todos esos datos y veremos más adelante que tenemos un flujo de integración de la información, validamos los datos a nivel corporativo en el departamento que se encargue de esta gestión y haremos un seguimiento que luego más adelante veremos un ejemplo que combina un poco de tecnología, business intelligence para entender de dónde vienen los datos, cuál es el tratamiento que le hemos dado para entender cuál es esa distribución o simulación de la información y llegar a generar un dashboard de salida combinando información numérica con gráfica y además incluso generando ciertas llamadas de atención o ciertas alertas para entender si estamos dentro del plan que teníamos en origen o si nos estamos desviando. Lo veremos más adelante. ¿Cómo conseguimos que este proceso de estructura de los datos, que es el origen de cómo llegar a planificar y aplicar una analítica, digamos, muy potente al sistema, forme parte de la solución de Talentia? La estructura contable entrará directamente y estaremos trabajando a tiempo real. La operacional serán datos adicionales que en función del modelo de negocio del cliente entenderemos qué parte necesitamos incorporar o qué no para que al final esa gestión del budget tenga un sentido lógico y coherente. Y en la estructura analítica, como comentaba antes, tenemos la posibilidad de que sea simétrica, replicar la información que nos viene de la contabilidad con todo el desglose de incluso una contabilidad de costes o al revés, asimétrica, porque nos interesa rutinar esa información o porque tenemos unos parámetros específicos por nuestro propio conocimiento del negocio de cómo esa información se tiene que prorratear, estructurar, repartir, reorganizar. Al final, todo esto contado parece muy complejo, pero estamos hablando de un interface que está pensando en el usuario funcional. No hay programación a nivel de un técnico informático y la herramienta tiene una usabilidad y una funcionalidad que nos permite modificar el modelo en cualquier momento cuando el usuario es avanzado. Nadie que esté reportando la información va a tener un problema en cambiar una plantilla y el administrador del sistema va a poder modificar los procesos involucrando a las personas adecuadas. En ese flujo por etapas vamos a definir quiénes nos tienen que reportar la información, si tienen unas fechas concretas para reportar esa información e incluso tendrán actualizaciones de no estás dentro del plazo con un email para entender en qué parte tenemos que involucrar a ese perfil en concreto. De ahí que habláramos al inicio de la presentación de por qué es importante que todo el mundo sepa en qué parte del proceso colabora y que los datos para ellos sean transparentes. Esta herramienta de flujo, este workflow por etapas nos permite muy bien y además muy visualmente, lo veremos más adelante, entender cuál es el proceso y cómo lo estamos estructurando. Con tantas fases como consideremos oportunas. Luego veremos un ejemplo, pero aquí tenemos clientes que capturan la información del usuario que dispone de ella y la revisan y ese proceso acaba ahí. Tenemos otros clientes que tienen una primera iniciativa, una revisión por parte de un supervisor de ese departamento, de ese centro de costes o de esa fábrica y una segunda revisión de un controller que está por encima entendiendo muy bien ese modelo o esa parte del negocio o esa actividad del negocio cómo se está estructurando a nivel de presupuestos. Como comentábamos al inicio, la información puede entrar vía web con una plantilla que para el usuario es transparente, ahí deja la información. Tenemos talos de correspondencia que son personalizables, de tal forma que a mí me da igual que el usuario tenga desarrollos tecnológicos propios de su modelo de negocio en la parte operacional o que trabaje con diferentes sistemas contables en la parte realmente de contabilidad pura. Los ficheros que tenemos de entrada son un TXT, un CSV, XLS y además tenemos un histórico de importaciones. Muchas veces lo que nos ocurre cuando sobre todo nuestros clientes trabajan de manera digamos semi-manual con Excel predefinidos es que han perdido cuál era la versión original en la que alguien modificó un dato. El sistema dispone de un histórico de importaciones que no solo va a controlar qué versiones estamos trabajando cuando cargamos la información sino que además nos permite incluso volver a descargar la información final que estábamos trabajando dentro del propio entorno. Todo eso con la trazabilidad de quién incorporó la información, quién era la persona que estaba involucrada en el flujo, cuáles fueron los movimientos que realizaron para entender esa toma de decisiones que se está realizando a tiempo real, quién la había ejecutado y bajo qué circunstancias. A partir de aquí, bueno, aquí ya nos centramos más en la parte de proyecto. Somos conscientes de que cuando aplicamos una nueva tecnología y para que esa tecnología sea fácil de gestionar, tenemos que llegar a personalizar un poco el proceso que cada uno de los involucrados en la digitalización va a tener que llevar a cabo. Si os fijáis aquí tenemos una pantalla de acceso al sistema que es nuestro organizador en el que al final lo que definimos, y esto se puede hacer para cada uno de los perfiles que va a estar involucrados en el proceso de presupuestación, podemos dejar el link activo a cada uno de los pasos que tiene que desarrollar durante el proceso. De tal forma que este sería el proceso completo de alguien que está revisando toda la gestión presupuestaria, genera información desde la contabilidad real, presupuesta combinando la información operacional que hemos insertado en el sistema, empieza a trabajar con indicadores comerciales, indicadores de fábrica, de recursos humanos, hace un prorateo de gastos indirectos, hace una proyección de tesorería, valida, controla, empieza a generar el reporting y al final llega a gestionar incluso un ratio financiero para nivel corporativo o un reporting a los jefes comerciales para que vean el impacto de cuáles fueron los datos originales que trajeron al sistema en un primer lugar y cómo va evolucionando a lo largo del ejercicio esa combinación entre real y presupuestos y poder definir incluso el forecast de finales de año. Entonces, digamos que este sería el proceso completo cuando estamos trabajando con cada uno de los involucrados en la solución, obviamente, probablemente este proceso se reduzca y se quede únicamente en los indicadores que le impactan o que tenga un controller de alto nivel que lo único que quiere es centrarse en la gestión del reporting, los controles y la validación y para el resto sería información que sería transparente. Esto nos ayuda, por un lado, a definir muy bien qué tipología de usuario va a estar dentro del sistema, que el usuario sepa muy bien qué información le es accesible o no con todos los controles de seguridad y acceso a la información, me da igual que sea por sociedad, por departamento, por centro de coste, como consideréis, ahí estamos abiertos a entender vuestro modelo de negocio y ofreceros la mejor opción y a partir de aquí el usuario tiene una guía, digamos, de cómo hacer su trabajo en el momento en el que iniciamos el proceso de presupuestación, ¿vale? Los controles, como decíamos, ya sea por sociedad y entender por sociedad cualquier ente que para mí a nivel presupuestario tenga una validez o tenga una importancia o una relevancia alta. A nivel de usuario, ¿vale? Personalizar tareas en función del perfil que tienen, ¿vale? De que uno sea el que está introduciendo la información y otro sea el revisor de todos los datos que se están manejando en la plataforma. Acceso directo a los datos con las restricciones que consideréis, ¿vale? De puede acceder a un país pero a otro no, puede acceder a una sociedad pero a otro no y luego toda la trazabilidad de que los movimientos que se hayan desarrollado estarán logados porque cada usuario tiene su acceso y su contraseña y queda perfectamente trazada la evolución que ha hecho durante todo el movimiento que se ha generado dentro de la plataforma. A partir de aquí, las plantillas, digamos que las podemos adaptar como consideréis. Obviamente, cuando veamos cómo trabajáis a día de hoy, a tiempo real, os ofreceremos nuestras mejores opciones para reconvertir esa información dentro de nuestro sistema. Podemos desglosar como necesitéis oportuno, podemos generar proyecciones o simulaciones para entender muy bien en ciclos de datos paralelos cómo sería la evolución de tal forma que sí que podemos trabajar mucho en, digamos, improvisar cifras que basadas en la realidad sería lo que podría ocurrir, un escenario de qué ocurriría así y la gestión de versiones como para entender qué evolución, algo muy importante ha tenido dentro de la gestión presupuestaria, ¿vale? Y plantillas offline, incluso si tenéis a gente deslocalizada que solo tiene que suministrar la información pero no queréis que vea que está involucrado en el entorno, tenemos un acceso a una plantilla en la que el usuario sencillamente suministra los datos pero no accede a más allá en la plataforma como para saber qué datos puede haber detrás o qué no, ¿vale? En el modelo de ePilot lo que hacemos es el control de las validaciones de cómo está evolucionando la información en el sistema, ¿vale? Podemos hacer bloqueos automáticos y están, digamos que les dejamos una plantilla en la que no pueden exceder ciertos límites y tenemos una visualización gráfica del panel de control. Si os fijáis, en este caso en concreto tenemos que cada una de las compañías están localizadas por su número o por el nombre de la empresa, ¿vale? Se puede escribir como lo necesitéis. Los controles son de nivel 1, nivel 2 o tantos como queréis estructurar y si os fijáis en función de cómo han ido pasando por los controles están verdes o rojos porque han cumplido con los requerimientos y son correctos o porque se han vuelto hacia atrás porque eran incorrectos. Y este link que está aquí disponible es un acceso directo a la información que se está gestionando dentro del sistema. Para el usuario que está reportando el dato es transparente porque está en su fase de control a nivel, por ejemplo, de sociedad 1. Para el controller de toda la información a nivel corporativo es una manera muy sencilla de ver en qué situación está el flujo de cada uno de los datos, de cada uno de los accesos de información de las diferentes sociedades como para entender si el proceso evoluciona correctamente o hay alguna compañía, como sería, por ejemplo, este caso que está en rojo, en la que tenemos que poner foco porque a lo mejor hay alguna cosa aquí que no está claramente definida o que nos está dando problemas de gestión de dato puro. ¿Cuál es la idea? La integración va a permitir que al final decidamos cuál es la photo finish que tenemos en esa gestión presupuestaria. Como comentábamos inicialmente, haciendo una combinación entre datos y gráficos, este es un business intelligence que trabaja con las dimensiones del cubo, por esto lo que decíamos antes de si yo lo que tengo en mi mente por mi modelo de negocio es una fábrica con productos o es una sociedad con departamentos o cualquier combinación que vuestra propia actividad genere, la puedo modificar muy rápidamente, digamos, viendo otra dimensión de ese cubo de información. Además, todo esto descarga en formato Office como para poder generar combinación de informes con cuadros de Excel y Word, podemos llegar a trabajar gráficas también por fuera en el propio Excel, lo que necesitemos. Tenemos la tecnología de Microsoft embebida dentro del sistema. Tenemos el acceso a la información que nos han estado reportando desde las diferentes sociedades, las filiales, los departamentos, como para que si en algún momento os surge la duda de cuál fue el dato original, tendréis el indicador que se colgó a nivel comercial, de recursos humanos, lo que sea, y llegar a disponer de un archivo de estas características en el que lo que estáis viendo, un informe, un reporting en el que estáis viendo el real versus el budget, el forecast e incluso los indicadores de qué está por encima o por debajo con colores incluso de estamos en verde o estamos en rojo, como para llegar a bucear y definir de dónde vienen las desviaciones y esos datos negativos que nos están reportando a nivel organización. Vale, ahí lo vemos más claramente. La idea, los puntos fundamentales, la tipología de presupuestos, al final la podemos trabajar como necesitéis, podemos tener la gestión de un presupuesto asimétrico en el que partiendo de datos muy generales vayamos a un presupuesto muy analítico o al revés, contabilidad muy analítica cruzada con información operacional de la empresa, que al final lo que nos permite es trabajar con grandes partidas presupuestarias, plantillas personalizables, de hecho el sistema tiene una gestión con un Excel adding en el que al final un usuario que esté acostumbrado a trabajar con el Excel linkará la información directamente a la base de datos y para él será transparente, parecerá que está trabajando también en un formato Excel pero realmente está linkado a la base de datos. La integración automática de datos operacionales, esto es fundamental porque al final no todo está en la contabilidad de la empresa, hay mucho dato transaccional a nivel operacional que obviamente nos va a dejar trabajar la información de una manera distinta, de combinar todo eso luego en ratios y en información adicional de explotación mucho más en detalle en el propio BI acoplado al sistema, embebido dentro del sistema. Esa gestión de flujos en la que al final involucramos a las personas adecuadas en función de la necesidad que tengamos de que nos suministren esa información y luego ya a nivel corporativo poder entender cuáles son las proyecciones, las simulaciones y generar incluso paneles de control dashboard personalizados en las que vemos a tiempo real cómo se están modificando los datos y cómo está fluyendo la información financiera asociada a ese presupuesto inicial que desarrollamos y la evolución que está teniendo a tiempo real de unas ventas por ejemplo de esa compañía en el ejercicio. Todo esto con un sistema de seguridad altamente controlado en el que yo puedo discriminar qué tipología de usuario va a poder acceder a qué tipología de información y de cualquier manera con una trazabilidad como para entender qué modificó, por qué modificó y cuáles eran un poco las circunstancias de ese momento. Esa es un poco la idea. Quiero que os quedéis con el mensaje de que es una manera de empezar a estructurar la información pensando en poder explotarla mucho más en profundidad y que aquí digamos que el techo está en la imaginación de cada uno y en entender muy bien cuáles son las necesidades que para vuestro modelo de negocio os están impactando en los datos. No tenemos restricciones para entender cómo queréis montar el sistema, lo que sí que necesitamos entender es realmente dónde tenéis necesidad de encontrar muy bien, controlar muy bien el grado de información que necesitáis en detalle como para que eso realmente refleje la realidad de la compañía. Y hasta aquí Laura, creo que ahora toca responder a por qué elegir Talentia. Bueno, pues muy bien Susana, pues a ver, habéis podido ver un poquito las características de nuestra solución y como veréis, pues bueno, casi todas las soluciones pues al final ofrecen lo mismo, pero qué hay detrás de esa solución o qué es lo que puede diferenciarnos de otras aplicaciones. En este caso para la gestión de presupuestos, pues bueno, al final quien hay detrás de esta solución es Talentia Software. Nosotros somos un fabricante de soluciones tecnológicas, entonces bueno, ofrecemos en este caso soluciones para la área financiera y el objetivo es que tengáis una plataforma que unifique todos vuestros procesos contables financieros de la compañía, ya sea con nuestra propia solución o bueno, o integrándonos con las soluciones que tenga cada uno de vosotros, con un RP o con otras aplicaciones. Nuestras soluciones son ágiles, son fáciles, están muy pensadas también en la posibilidad del usuario y que las integraciones, como hemos dicho antes, que bueno, que no sea una pesadilla, sino que está, vamos, que es una necesidad que hoy en día tienen todas las compañías, entonces bueno, que eso no para nosotros no es ningún problema y bueno, y al final nosotros al ser fabricantes e integradores de nuestras propias soluciones, eso es un valor que bueno, que al final el cliente lo nota. Al ser fabricantes, lo que significa es que nosotros sabemos perfectamente las necesidades que van teniendo nuestros clientes y eso lo aplicamos a nuestra investigación y desarrollo de nuestros propios productos y hacemos un acompañamiento en todo el proceso con el cliente, no solo fabricamos, sino también comercializamos y estamos al lado en la implantación de las soluciones y eso pues da una confianza al cliente. Somos fabricante, somos una empresa que tiene sede en París, pero tenemos presencia directa en los principales países de Europa, estamos en España, en Portugal, en Italia, en Reino Unido, en Francia, en Alemania y en Suiza. También tenemos presencia en América, en Canadá y en Panamá. En el resto de países estamos presentes con una red de partners, tanto implantadores como referenciadores y bueno, llevamos más de 30 años en el mercado, es decir, nuestra experiencia está muy consolidada y contrastada. Nuestro compromiso, nuestro objetivo, como hemos dicho, como fabricantes es que el 15% o más del 15% de la inversión que hacemos va dirigida al I más D porque al final ese es nuestro valor, nuestros productos tienen que estar en la orden del día de las necesidades que vayan surgiendo en el mercado y bueno, ese es el compromiso que tenemos con nuestros clientes. Nuestros clientes, bueno, suelen ser empresas medianas grandes en el que ya empiezan a haber una complejidad, ¿no? En sus procesos empiezan a ser complejos, complicados, que a lo mejor pues con el Estel, con el Access, que bueno, que normalmente vienen utilizando estas compañías, pues se ven ya con la necesidad, ¿no? De empezar a todos esos datos, convertirlos en, al final, en información, información útil y para que sea de valor para la compañía. No son soluciones verticales, sino son horizontales, es decir, que afecta a todas las compañías en independencia del sector donde se encuentren. Como veis aquí, bueno, tenemos tanto el sector de retail como de sector food, sector seguros. Al final, lo que, bueno, lo que estamos especializados es en los procesos, en los procesos del área financiera o, bueno, como veremos un poquito más adelante, del área también de recursos humanos. O sea, es ahí donde también tenemos el valor que ofrecemos a nuestros clientes. Da igual, es independiente del sector en el que trabajan, sino que nos adaptamos a las necesidades del área de la empresa y de las necesidades de la compañía. Para terminar, deciros que, bueno, no solo tenemos soluciones para el área financiera, sino también tenemos soluciones para el área de recursos humanos. Es decir, al final, son las dos áreas, bueno, troncales de las organizaciones. Es decir, estamos manejando información clave de la compañía, tanto financiera como del capital humano. Y, claro, es básica también esa integración que hablábamos con otras aplicaciones que tenga la compañía, convirtiéndonos nosotros en el core, ¿no?, de esas soluciones y de convertir todos esos datos que tenéis en información clave para, al final, facilitar la toma de decisiones. Sobre todo, bueno, ya recalcaros el compromiso, ¿no?, del compromiso que tenemos con nuestros clientes en la especialización que tenemos tanto de nuestras soluciones, de nuestros equipos que acompañan en todo el proceso al cliente. No solo queremos vender la solución y ya está, sino que estamos acompañando al cliente hasta la implantación del proyecto y durante. También, dando soporte a cuando ya sé, una vez que ya el cliente tiene la solución implantada y los procesos, estamos al lado del cliente para seguir, ¿no?, intentando ayudarle y mejorar en lo que podamos en sus procesos. Y, bueno, y, por supuesto, innovando constantemente nuestras soluciones y eso también que se lo lleva el cliente y es lo que también intentamos, ¿no? O sea, una relación duradera en el tiempo con las empresas. Y, bueno, hasta aquí hemos terminado el webinar. Deciros que cualquier consulta, pregunta, si queréis ampliar información sobre algún tema de los que hemos hablado, estamos disponibles a través del email en el que os hemos enviado la invitación, a través de nuestra web, de nuestras redes sociales, LinkedIn o Twitter, os podéis poner en contacto con nosotros. Deciros que todos los meses estamos realizando webinars destinados a una temática concreta. Y, por supuesto, si estáis, recibiréis una invitación a nuestro siguiente webinar de marzo y esperamos también volver a contar con vuestra asistencia. Muchas gracias y hasta pronto.